Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Pasen adelante, tomen asiento, sí, tomen asiento. No por acá hay más espacio, en la parte de atrás también vemos un espacio vacío. Aquí también cerca del escenario pueden hacerlo, así que tranquilos, tranquilos, muy bien, hecho. Si ven cómo jugamos con el audio, le pusimos un poquito de reverb y parecía que estábamos en un escenario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, bienvenidos al podcast. ¡Empezamos! Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente, échale ojito. Déjame ver, a ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa, voz hermosa. No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? ¡No! ¿Cómo voy a decir eso? ¡Es un pecado! ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos otro rato y ya no ha pasado nada. Marti, no te vayas, ven, no me abandones. Presentamos el podcast de Overboss. Hoy quiero continuar con, recuerden que habíamos hecho el podcast 5 referente a micrófonos. Entonces, si no lo has escuchado, por favor, retrocede un poquito. Anda a escuchar el podcast 5 y regresa por el podcast 6. ¿Te parece? Dale. Habíamos hablado del tema de micrófono en nuestra última sesión y se nos hace importante una situación que es dinero, portabilidad y, ¿qué te digo? Adaptación. ¿Qué digo con esto? Pues dinero es definitivamente un equipo que nos cueste menos, ¿sí? El cual no tengamos que invertir demasiado para obtener buena calidad. La portabilidad, pues, que sea un equipo no tan grande que podamos guardarnos en el bolsillo y que podamos llevar a todos lados, ¿no? Que no nos ocasione demasiado boom, ¿no? Que no cargamos una maleta muy grande para cargar todo. Y si bien es cierto, dentro de ello están los micrófonos USB que se conectan al teléfono o a su máquina, correcto, pero son micrófonos, digamos que grandes. Y digamos que medianamente grandes, porque hay unos que definitivamente son como el teléfono y ya. Y también adaptabilidad. Entonces, este micrófono, aparte de que se nos puede funcionar en un smartphone, en una computadora, pero también es ideal que nos funcione en una cámara fotográfica que haga video, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque muchos de nosotros, o muchos de ustedes, o alguien, o un amigo, un vecino, un familiar, tiene una cámara fotográfica que aprovecha para hacer videos. Entonces, ahí va justamente lo que le estoy hablando. Paren oreja. El audio que está siendo grabado ahora, ¿dónde creen que lo estoy grabando? Sí, bueno, sí estoy en el estudio, correcto, estoy en la cabina de locución, pero el punto es que este audio lo estoy grabando aquí en mi celular. Y escuchen la calidad. Muy, muy pasable, muy buena. Para hacer un podcast con una inversión mínima, que te digo, yo la hice por lo menos acá en Ecuador, es 100 dólares, nada más. Este micrófono, 100 dólares. Pero el propósito de este micrófono fue utilizarlo en la cámara DSLR para poder hacer mis videítos acostumbrados que ustedes ya ven en cada una de mis plataformas. Y también quise experimentar cómo es un micrófono condensador que está alimentado con una batería triple A. ¿Eso qué quiere decir? Que el teléfono o el dispositivo no tiene que darle energía para que funcionen. Y partimos al siguiente punto. La portabilidad es muy pequeño, muy, bueno, de diámetro no sería muy pequeño porque está cerca de los 18 centímetros, pero si es muy, digamos que reducido, angosto, casi te puedo decir que es como tu dedo, como tu dedo de la mano, dependiendo qué tan grande tengas el dedo, tiene un conector atrás. Bien hubiera valido que tuviese un conector por algún lado para poder escuchar lo que yo estoy hablando, pero bueno, son cosas muy relativas, ¿no? Recuerden que este micrófono para DSLR tiene tres puntas, o sea, de 3.5, un jack de 3.5, que yo le digo de tres secciones o tres, sí, no tres puntas, sino tres secciones. Y de ahí se conecta a cualquier cámara, ¿no? Pero el celular tiene la particularidad que tiene cuatro secciones. Fíjense bien en los auriculares que tienen, tienen cuatro secciones, porque de ahí se reparte el sonido estéreo y también se reparte el sonido de micrófono. Puedo yo conectar este cable de tres puntas a el adaptador, que toma tres puntas, sí, digo tres puntas, tiene tres secciones en realidad, y se va a el conector del otro lado, que tiene cuatro secciones. Y de esta forma, mi audio puede entrar a el dispositivo móvil de esa forma. Si bien es un 3.5, pero recuerden que en el mercado hay adaptadores para iPhone o para Android con referencia a que ya son conexiones tipo C. Entonces puedo comprar ese adaptador con tipo jack 3.5 y solucionado el problema. Porfa, en la parte de abajo, ahí la parte de comentarios. Ya saben que está mi página web, overvoice.com. Ahí pueden obtener más información. Ahí está mi contacto telefónico, mi correo, cada una de mis redes sociales. Y bueno, elijan el mejor dispositivo que se adapte a todos los momentos de su vida. Sí, en este caso yo elegí este y me parece muy interesante porque si yo hiciese radio, por ejemplo, tomaría, pondría mi teléfono en la mesa, conectaría el cablecito al micrófono y haría la entrevista. Miren ustedes qué tan resultante es. Incluso viene con una esponja aquí arriba. A ver, la saco. Escuchan el sonido. Ahora estoy hablando sin esponja. Le coloco la esponjita. Eso. Ahí está la esponja. Y también puedo hacer selfie videos. Si recuerdan que hoy en día el celular se ha vuelto multiplataformas, entonces todo grabamos ahí, todos compartimos por el celular. Así que podemos tranquilamente grabar nuestros selfie videos con el micrófono en la mano posiblemente o podemos comprar un aparatito por ahí para colocar el micrófono en la parte de arriba del celular, a los lados, como ustedes desean. Me están consultando cómo se llama el micrófono. Aquí en el título les he dejado, pero se los vuelvo a decir. Es un C-Electronic Laser DSLR y que hemos decidido poner a prueba y estamos poniendo a prueba en algunos videos. Revisen todos los videos en YouTube. Ahí hemos compartido varios videos del trabajo de este micrófono. Nosotros nos estamos retirando. Recordamos que pueden escuchar el podcast en Anchor.fm. De ahí se distribuye a las plataformas de Spotify, de Apple Podcast. También se distribuye a la plataforma de Google Podcast, entre otras. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos estamos escuchando en la próxima. Gracias, Martita, por tu despedida. ¡Chao, ole! Esto fue el podcast de Overvoice.